Es el cambio de clases Bueno, bueno, una vez, me hice una pregunta a mí misma que me ofendió tanto que estuve dos días enteros sin hablarme ¡Basta, Luna! ¡Adelante, rápido! ¡Increíble! ¡Play! Y poco más te puedo contar, Bertini Todo el mundo sabe que a mí me gustan los pendientes de cuatro colgantes con cuatro colores diferentes y la azul, rosita y verde ¡Recibido! ¡Atrás, rápido! Esta vez voy a hacer las cosas bien ¡Y en el momento correcto! ¡Check it out! ¡Ven, las! ¡Asergué! ¡Venga! ¡Te químico, te químico! ¡Me lo regalaste! ¡Y ahora es mío! ¡Bertini, devuélvemelo! ¡No soy su dueño! ¡Nunca! ¡Bertini, guarda! ¡Vas a tocar el pausa, Bertini! ¡El pausa! ¡Enhorabuena! ¿Estás contento ahora? Si te hubiera acertado quieto, no habría pasado nada ¡Me pica de nariz! ¡¿Tienes que nos quedaremos así?! Igual hasta que se agoten las pilas ¡Pues se las acabo de poner nuevas! ¡Noooo! ¡Noooo!